hola mi gente como se encuentra el día de hoy espero que se encuentre muy bien la verdad que andamos contentos y felices mi gente el lunes lunes el día de descanso y levantaba mi gente llama que platicar esto sobre verde que lo que está pasando con verde como bien ayer subí un vídeo yo dije lo voy a apoyar de todo corazón ya mucha la mano pero no sé qué está pasando mi gente desde que yo ya le mandé un mensaje y soy que está malo me contestó un buzón de voz y ya me dijo voy al doctor de emergencia pero márcame a mediodía y yo que está bien digo pues para echarte la mano en lo que se pueda y ya me dejaron así y ya después esperé más de medio día le mandé un mensaje y no sé no sé qué me contestó porque me dijo que lo estaban atendiendo dijo márquenle más al rato y lo que está bien digo es que quiero apoyarlo en que puedo apoyarlo yo y no me dijeron gracias por lo que sea que nos apoye sería bienvenido digo que está bien y ya le mando un mensaje ese mensaje ese mensaje mi gente y ya no me contestan no sé qué está pasando a lo mejor ya lo están grabando otros canales a lo mejor ya lo están apoyando pero yo lo que hice lo hice de corazón de querer apoyarlo pero como que puedo hacer yo ayer ustedes ustedes comenten aquí que puedo hacer yo qué puedo hacer si es la esposa que tiene el teleno porque se ve que ahí está pues claro se mete en whatsapp y los mensajes míos yo les digo cómo estás verde verde en qué te puedo echar la mano verde en qué te puedo apoyar no me dieron los mensajes pero se ve que ahí se mete en el whatsapp pero pues conmigo yo hice lo posible por apoyarlo pero si no se puede pues ni modo mi gente hermosa que vamos a hacer aquí qué vamos a hacer ya vamos a hacer ya van a ver el canal que lo están grabando ya está grabando el Tacha está en otro canal de allí el Michael está bien que le echen la mano está bien que lo apoyen pero yo lo quise hacer también apoyarlo de todo corazón les digo yo yo lo hice pero si no se puede o no quieren pues está bien nada la lucha se hizo y pues yo no puedo hacer nada aquí mi gente si no me responden ellos que puedo hacer yo digo si la mujer que su esposa tiene el teléfono me hubiera contestado sabe que está mal está grave yo no más les iba a decir cómo puedo mandarle un apoyo nada no me contesta nada yo les dije que yo les puse varios comentarios yo quiero apoyarlo en qué puedo apoyarlo en qué puedo echarle la mano pero no 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 me mandan mensajes no miren los mensajes pero está bien mi gente hermosa que Dios me lo cuide y me lo proteja y que salga adelante verde y lo que se se hizo lo que se pudo ni modo pues cuide mucho mucha bendición mi gente y necesito me los cuide y me los proteja donde quiera que anden vamos para adelante vamos a echarle ganas mi gente hermosa y echarle ganas seguir adelante no que detenernos por nada del mundo por nada que detenernos mi gente hermosa que echarle ganas mi gente cuide mucho muchas bendiciones y no veo en otro video más los invito a que te suscriban al canal mi gente suscríbete al canal denle like comparten y y vamos para adelante mi gente hermosa hoy estamos aquí a buscar algo de desayunar porque hay hambre ya es tarde mi gente es unas 10 40 de la mañana me levanté muy temprano fue hacer unas cosas y echarle ganas mi gente hermosa gracias cuide mucho muchas bendiciones gracias y